Ok, continuamos Vale, juegas al El Juegas al Fire Emblem, héroe, te gustaría hacer Nuestro amigo jugaba, dos segundos Vamos a leer la historia, este jugaba al Fire Emblem, vale, lo dejé Hace, ya no tengo ni instalado En el móvil ni nada Maldita sea, maldita sea No me lo puedo creer, estamos huyendo de cabeza de uva Y de alga, solo son dos ¿Cómo acabamos así? Ya estamos vagabundeando desde los dagas sangrientas Desde que los dagas sangrientas Se disolvieron Capitán, ¿qué pasaría si se hablan Si le hablan a su jefa de nosotros? Estaremos todos Cállate, eso ni lo pienses, no podemos fracasar Capitán, ¿crees que la chica que Perdimos la última vez Dicen que la UT es una estudiante de intercambio De Aklaken, y se rumorea que la hija De alguien poderoso de Aklaken está en Perlandia, ¿está diciendo que podría hacer Ella? Uno de los nuestros Entró en Perlandia para conseguir Provisiones, y dice que asiste A una facultad prestigiosa Que solo acepta a los hijos de familias nobles Y su ropa también parecía cara Ya me dices, Capitán De todos modos, ya no tenemos ningún futuro En Perlandia La hija de alguien poderoso Si eso es cierto Podríamos usar la de Sebo ¿Esa ya es Pavel? Pavel, ¿dónde vas? Pavel Que raro, no mollo ¿Dónde irá con tanta prisa? Últimamente Pavel sale mucho Estará intentando atrapar a los miembros Que quedan de los dagas sangrientas Él solo Lo seguiré por si tiene problemas Sí, eso es súper La verdad es que bastante A ver, ¿qué hora es? Bien, no llego tarde No reconozco esta ruta Así que no va tras las dagas sangrientas Y va un poco abrigada Así que probablemente no esté en una misión En un momento Creo que este camino lleva al centro de la ciudad No me digas que No, imposible ¿Va a algún lugar en su tiempo libre? Como soy el as de los invasores Y un compañero estupendo No puedo quedarme sin descubrir este misterio Hijo de puta Lo de Fear Emblem A ver, a mí siempre me ha encantado La saga Fear Emblem ¿Vale? Los juegos desde Que lo conocí para la Game Boy Hace una fecha de años Lo he seguido Con la Game Boy Tengo La Nintendo DS ¿Vale? El Fear Emblem ¿Cómo se llama? Shadow ¿Se llama Shadow? ¿Ese Fear Emblem? No me acuerdo Después está con el Fear Emblem Awakening El Palito 3DS Después está el Fear Emblem ¿Cómo se llamaba? Uf, no me acuerdo Tengo la cabeza ahí Bastante atolada Si lo tengo ahí arriba ¿Cómo se llama? Está tapado por los juegos ¿Cómo se llama? El Fear Emblem este No sabía que tuviera invitado Jaja, hola amigo Me descubriste Qué vergüenza Me aburrí en decidir Venía a ver a dónde ibas Te vi y te saludé Pero no me escuchaste Parecía que tenías prisa En mi defensa Como compañero tuyo Que soy Estaba preocupada Así que no pude quedarme De brazos cruzados Últimamente sales mucho Esa gran sonrisa En tu crema Y hice lo contrario Pareces más emocionado Que preocupado Me pillaste Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a hacer algo divertido ¿Verdad? ¿Te puedo acompañar? Por favor Por favor Que me aburro Como quieras Supongo que no importará Que vengas conmigo ¿En serio? ¿Qué vamos a hacer? Apurémonos Vale, pues va a buscar a alguien Oye, ¿cómo se llama? ¿Ese héroe Finemle Eschoes? A ver, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? Finemle Eschoes, ¿no? Dios mío Sí, ahí está Ah, no Finemle Eschoes No, es el único Que no he jugado No, el otro Joder El Fate Dios mío De mi vida El Fate Dios mío Que la pechada Es hora que yo le he echado Finemle Fate Lo he jugado a todos Los Finemle ¿Vale? Así que cuando también vi Que había salido Finemle Héroes para móviles Me lo descargué Y la verdad que tengo Bastante, bastante Bastante héroes De cinco estrellas Pero después de un tiempo Veía que no me conectaba Todos los días Era más o menos Siempre lo mismo Y tal Y me di un descanso Y desde ese día Pues todavía no No lo he vuelto a instalar Ahí está Para el día que me apetezca Joder, ahora que me fijo Para ver Está lleno de heridas Y de Mira, ve Tiene las vendas Con sangre Con heridas Con cortes Qué vagabundo Fíjate que la capa Está llena de malas Está hecho mierda Está hecho mierda Teníamos que encontrarnos aquí Pero dónde está Ya pasó Ya pasó la hora De que acordamos ¿A quién esperamos? A Cerice Una chica Estaba de patrilla Eh, sabía que vendrías A verla Alga Eh, tú Eh, qué haces aquí ¿Están en la lista De invitados? Jiji, la chica que busca Está con nosotros Pero no creo que deban Preocuparse por ella Ahora mismo Ustedes dos están A punto de morir Imposible ¿La secuestraron? ¿Qué? Una chica secuestrada Delincuentes de mentes ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Ah, claro que sí Llevamos días intentando Encontrarla Y descubrimos que hoy Se reunía aquí contigo Se perdió Y dio algunas vueltas Hasta que ya no hubo Nadie alrededor Una estupidez por su parte Me sorprendió Lo duro Eh, lo duro que luchó Pero ya sabes Ataca un punto vital Y lo demás es sencillo Desgraciados asquerosos ¿De verdad tienen que llegar Tan le? O tenemos algunos negocios Que requieran su presencia Es muy importante ¿Qué intentas hacer con Cerice? Eh, no es asunto tuyo No dejaré que ustedes dos Echen a perder el plan magnífico De los dagas sangrientas Esta vez no regresarán con vida Eres un delincuente persistente No me importa participar En batallas inesperadas Y que en esta ocasión No tenemos otra opción Lo mismo digo Acabaremos con esto Una vez por todas Ya tenemos a tope Lo de esto de De viola Para hacer el ulti Pero la verdad Como esto no es bastante fácil Los enemigos Pues ya está Nada más Dilo de una vez ¿Dónde está Cerice? Jeje, no puedo Si no abre la boca ahora mismo Te la cerraré para siempre Espera, baja la espada Te lo diré Nuestro capitán Se la llevó afuera De la muralla defensiva occidental ¿Fuera de la muralla defensiva occidental? ¿Van a Claken? Sí, ya están cerca de la muralla No sé qué está pasando exactamente Pero parece que se nos acaba el tiempo Pavel Vamos rápido Ah, maldición Nunca lo dejan terminar Pobre, espérame Nunca lo dejan terminar No lo dejan Y bueno Volviendo más o menos Al Fire Emblem Sé que ha habido Una actualización nueva Una actualización de Ay, qué bien Que tenemos un traconmillos Qué bien Ha habido una actualización nueva Del libro 3 Pero ni siquiera lo he visto La verdad Me quedé en el libro 2 ¿Por cuándo me quedé en el libro 2? Prácticamente al principio Del libro 2 Es decir Lo dejé hace bastante Bastante, bastante tiempo La verdad Así que nada Ahí está También ya Como ya sabéis No tengo tiempo ninguno No, ninguno, ninguno Así que tengo que También Los juegos que tengo de móviles Seleccionarlo bastante bien Porque es que Ya simplemente Con el Epic 7 Ya diariamente Ya me abarca bastante Pero bastante tiempo Así que nada Y en el trabajo No puedo En clase tampoco Por lo que Es que es muy poco El tiempo que tengo Que puedo dedicar a los juegos Se escucha muy alto ¿Tú estás escuchando el directo o no? Se escucha muy alto El sonido de la batalla Con todo mi voz ¿Se escucha bien? Está muy bien Lo que veo es que los colores Pero no sé si es Televisor o algo así De que Veo Te lo veo en tu pantalla Y lo veo perfectamente Claro Eso no Y lo veo demasiado brillante Es que eso es cosa del directo Las cosas del directo Siempre en el directo Nunca la calidad A no ser que reproduzca Una resolución exagerada No, no Pero no es de pincelado Sino de brillante De que por ejemplo Yo veo al violín En tu derecho Y aquí lo veo como si Estuviera un fantasma De lo brillante que es Ah, vale, vale No sé No sé Eso tú no puedes choquetearlo Creo, eh Creo que yo Eso no puedo choquetearlo Ahora sí Ahora sí Eso conviene Creo que puede que le salga También Porque ahora cogerá Y mi resentenciado Será el que El que Deja un poco La imagen esa Para que tú la veas Para que yo la vea En tu directo Muy blanco, ¿no? Mira, 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 mira Mira lo blanco Que se ve Lo que hay Es lo que hay En los directos Vale, ha subido El perretar 30 Ya no puede subir más Eh No, no Esto aquí Y Nivel 3 Tengo súper pocos perretes Pero súper pocos Y tengo una pechada Ojita Lo que me hace falta Sobre todo son monstruitos Estos monstruitos Hostia, mira Que tengo monstruitos Nivel 3 Ah, amigo, tío Que estaba subiendo También monstruitos No te seda No deberías descuidar Tu salud Cómo descuidar mi salud En plan Ecederme y tal Eso es Vaya, es que ahora mismo Ahora mismo Como ya he dicho En varios directos Entre que estoy trabajando Y estudiando Es bastante jodido todo, ¿eh? Me refiero al hecho De que no tienes Mucho tiempo libre Sí Es bastante jodido Duermo poquísimo Duermo una media De 5 Los mejores días Mejores días Mejores días Duermo 6 horas Porque claro Llego de clase súper tarde Llego de clase Cerca a las 10 de la noche 10, 10 y 20 Y entre que ceno Estoy No vivo con mis padres Así que claro Tengo que hacerme la comida Tengo que hacerme la cena Preparado todo Para el día siguiente Y también por lo de Lo de su mano Lo de su mano Eso ya es Así que claro Y entre que ceno Y después claro Siempre me O me quedo un ratillo Cuando le estoy 7 O O yo que sé Juego de otros juegos Estoy simplemente Con el ordenador Simplemente Leyendo manga De aquí para allá Simplemente haciendo cosas Cuando me di cuenta Son las Cuando me di cuenta Son las 12 y media Y si algún día Me tengo que bañar O tengo que hacer cosas Pues la una más o menos Y me despierto normalmente A las 6 y media 7 Depende del día Así que nada Duerme una mierda Duerme una mierda Sí, sí Tiene un burbujón Tiene un Sí, sí, sí Tengo un burbujón Que no vea Tiene un burbujón Pero por aquí también Está hecha Por aquí Por aquí Me dio un golpe Justamente aquí Aquí Es decir Imagínate que está aquí Pues el golpe Para esto Toda la parte Toda la zona Esta que tenga Y se nota Pero cuando yo la veo Digo Está súper hinchada Me voy a Mañana Mañana me voy a reír mucho Porque me he dado golpe hoy Mañana me voy a tener Un moretón ¿A qué hora te has echado Eres el tasco Tomar un rufeno? Cuando hemos llegado Sobre 5 ¿Verdad? ¿Te puedes echar el rolo? No, todavía no No veo los perros A ver Son las 5 Son las 5 6 7 8 9 10 11 12 No Por lo menos Hasta las 12 No Migue ha entrado Ahí viendo Migue es como nos ha ayudado Como estáis Estamos con el piso Y Migue vive Justamente en el barrio Que vamos a hacer Un piso nuevo Migue no es de este barrio Y nos ha ayudado Nos está ayudando Bastante con la casa Pues ya que hemos Terminado en la casa Le hemos dicho Bueno Migue Vente al piso A este Te invitamos a comer Que hemos pedido El telepizza Buenísima Está buenísima Hemos pedido El telepizza Y Y ya de camino Pues se ha quedado aquí Y ya me imagino Que ya se irá Dentro de 3 días O algo así ¿A dónde creen que Estos debiluchos No dejan de retrasarnos Muévanse Idiotas Solo nos queda Cruzar esta muralla A ver lo que voy a hacer Gracias a él Lo mal dibujado que están ¿No? Están súper mal dibujados Estos bichos Y después lo otro Súper bien dibujado Ya vamos Son los que estamos cargando Con demasiadas cosas Y con esta chica además ¿Quién te pidió Que trajeras todo eso Que no ralentizaba? La verdad es que fuiste tú Casi Y todo eso también es tuyo Sacaborde Ténganse ahí ¿Cómo consiguieron? Parece que derrotaron A los demás capitán Vaya No querían creerlo Pero Sé que secuestraron A una dama ¿Cómo pudieron hacer Algo tan despreciable? Suerte en la hora Se lo advierto Me estoy cansado De ver sus caras Pero no puedo estropear Esta oportunidad Mira quien habla Acaben con ellos Vale Nos mandan a los bichitos No No hagas eso Pavel Haz el ataque secundario Ay bueno Da igual Pero ¿Por qué el atacas Al que está débil? Ay Dios mío El automático ¿Por qué lo haces? ¿Dónde está Kegi? Kegi Está aquí detrás Hola Kegi Pavel Detrás de ti ¿Qué ha pasado? Justo a tiempo Te lo dije Somos del equipo ideal Estos estúpidos Maldita sea Ya se están despertando Esto a veces complica más Violet El cabeza uva mujeriego ¿Qué hacen ahí parado? Deténganlos La verdad que yo tengo a Violet Y me gusta mucho Sí señor Espera ¿Dónde vas capitán? No es evidente Yo me la llevaré Mientras ustedes los detienen No estará huyendo ¿Verdad? Claro que no Cállate y acaba con ellos Yo los espero fuera Capitán espera No puedes dejarnos aquí solos Capitán Capitán Intenta escapar Pavel Tú síguelo Yo me ocupo de ellos De acuerdo Gracias Está genial Violet Está genial Genial Joder Joder Los mocos Perdonad gente De directo Debe ser bastante incómodo Vale Ahí está Kegi Vente para acá No quiere venir Se que está dormida Está dormida Aquí en su cojincito Se acabó No tiene donde escapar ¿En serio? Ya me ocuparé De todos tus subordinados Porque no te ahorras La molestia y te rindes Pacíficamente Esta última oportunidad Liberará Ahora Pavel Cabeza de alga No es solitario Si no Me aseguraré De que ninguno de ustedes Vuelva a ser libre Luego de que cayera En nuestra trampa Desatarra la última vez Desata Tartalada La última vez Ah vale Pensé que era uno de viluchos Pero se ve que lo subestimé Por desgracia No podemos liberarla Es un semo muy importante Que debemos sacrificar Por el bien de las dagas sangrientas Jejeje ¿Querrían usar a Cerise Para hacer un trato con Aklaken? ¿Qué? ¿Un trato con Aklaken? Sí Ya no tenemos nada que hacer En Perlandia Aklaken parece un sitio adecuado Para asentarnos Y no hay mejor sacrificio Que ella ¿De verdad creen que eso funcionará? Son más necios De lo que creía Ni siquiera podrán cruzar La frontera Entre Perlandia y Aklaken Mucho menos negociar Un acuerdo Es nuestra última oportunidad De resucitar A los dagas sangrientas No me daré por vencido Oh moncosos Los matarán a los dos Amor es Akken ¿Qué? Yo le llamo a Aklaken Porque sí Porque me gusta Aklaken ¿A la mitia? ¿A la mitia? En vez de a la mitia O como se diga yo Para mí a la mitia No, no, no A la mitia Y Aklaken Y Aklaken Yo lo tengo claro Es así Es que es así No lo digo yo Lo dice la ley Qué raro Pavel tenía todo Ha hecho el ulti Y tenía ¿Por qué no puedo hacer el ulti otra vez? Ah vale Porque no lo tiene despertado El corte mariposa Ya decía yo Lo dice la ciencia ¿Cómo es que Se volvieron tan fuertes? Yo también me lo pregunto Terminamos de una vez Uf, sí Ya se alargó demasiado No quería recurrir a esto Pero me dejan en lesión Olvidaron a quien tengo aquí Si no para ahora mismo yo ¿Eh? ¿A dónde fue? ¿Me buscas? Y le pego una patada No esperaba despertar En mitad de este caos Pavel ¿Estás bien? ¿Me oyes? ¿Te encuentras bien? ¿Cuál es exactamente Tu relación con esta mujer terrible? Solo somos amigos ¿Qué sucede? ¿Estás herido? Estoy bien No te preocupes No tenemos ni un rasguño Estoy más preocupado por usted Señorita Espero que con toda esta lucha No se dañara a su hermosa Ya sé que estás preocupado Pero de verdad Es necesario que la tomes de la mano Este es un celoso ¡Celoso! Ja ja Yo también estoy bien Gracias por salvarme Ya me salvaste dos veces la vida No podría agradecerlo Lo suficiente A ver Violet también estaba ahí Bueno Solo hice lo que era necesario Un momento ¿Qué está pasando entre ustedes dos? ¿Y ahora qué sucede? Percibo una cosita aquí Yo no hablo con la gente ¿Por qué la tratas con toda suavidad? ¿Eh? Yo no es eso Rápido Enciendo una bengala Hay muchos que arrestar Y vamos a necesitar refuerzos ¿Eh? Fue un día sensacional Por fin deserrotamos A los últimos miembros De los dagas sangrientas Tienes razón Hiciste un trabajo estupendo Ja ja Tú también Los hice un trabajo sensacional Pavel Y un poco Por favor discúlpame Permíteme que me presente formalmente Soy Violet Harrison El as de los invasores de Perlandia Y el mejor amigo de Parvel El mejor amigo ¿Desde cuándo? Mucho gusto Serice Cloud Soy una estudiante Y te encambio de Clacken A Clacken no serás Oh, supongo que escuchaste los rumores Es cierto Soy la hija del general Furio Cloud de Clacken Ya veo ¿Qué sucede? Nada, nada Solo me sorprende que los rumores Fueron ciertos En fin, gracias por acompañarme a casa No es problema Es nuestro deber salvar A damas hermosas como tú Y también lamento que las cosas resultaban así Por favor La próxima vez Muéstrame Perlandia Y claro No hay problema Cuídate Gracias Pavel ¿Esa mujer Es la hija del general De a Clacken? Eso parece Creo que deberíamos Mantenernos alejados de ella ¿Por qué? Bueno, según Lilias Ahora mismo La relación entre Perlandia Y a Clacken Es tensa Incluso podría estar En un conflicto grave pronto Si eso sucediera En serio Es la primera vez que oigo algo de eso No tiene ni idea Solo te digo las cosas Te lo digo por si acaso Bien, gracias Pero vamos a intentar no tomar esa información muy en serio Bien Lo intentaré Espero que no pase nada Entonces la verdad es que se parece Es la hija de Furio Dice Kimichi Me da la risa No lo sé Si gustan Yo lo sé Me da la risa Porque estás al lado mío Y se hablan por el chat Igual que Cristina y yo ¿No? Estoy aquí viéndote Desde otra habitación Que sea de fondo No me digas Te he enganchado Es como se ha ido A ver La mierda esta ¿Cómo se llama? Amor ¿Cómo se llama? Amor ¿Cómo se llama? Gran hermano Gracias amor No pasa nada Muchas gracias por decírmelo Operación triunfo Sí amor ¿No es gran hermano? No Me he equivocado ¿verdad? Sí Vale Pues nada Aquí estamos La vida bien ¿verdad? Pues nada Justamente han pasado 20 minutitos Así que perfecto Ay Dios Mira mi vida Voy a hacer una pequeña pausa Dos segunditos Y ahora vamos a hacer abismo Dos segunditos розes con vosvenidos Y ahora vamos a hacer ahora Gracias por ver un poquito Whoiko Gracias por ver el video.